Hola Linda, pues no sabía como empezar este video, verdad, y pues esto es lo que se me ocurrió. Bueno, primeramente pues quiero decirte que te amo mucho y que pues tú más que nadie sabes que eres alguien muy especial en mi vida y que siento muchas cosas por ti, cosas muy bonitas y pues quiero dedicarte a esta canción que surgió. Ahí intercambiando cosas con mi amigo Vicente y pues al final quedó muy bonita. Espero te guste y quiero que la conserves, la guardes en tu corazón y la tengas como una prueba, una prueba más de lo que siento por ti. No me importa, nunca me ha importado decirlo a mi manera. Y esta es una forma de expresarlo, decirlo a los cuatro vientos que pues tú eres la mujer que siempre me imaginé. Y pues no tengas miedo, yo quiero hacerte feliz, yo quiero estar contigo por siempre y pues te dedico esto, este detalle especialmente. Espero te guste. Para que la dedique mi compasisco y para todos los enamorados, para todas las parejitas, claro. Tienes todo lo que yo me imaginaba y por eso es que te amo. Muñequita no tengas miedo, muñequita no tengas miedo de nada, que en mi cuento no hay villanos, tú eres mi linda princesa, yo ese loco enamorado. Ese que quiere bajarte las estrellas porque tú estés a su lado, eres tú la que en mis sueños aparece y me besa en la mejilla. La muchacha que publica que me quiere y no le importa lo que digan, la mujer que me enloquece, la misma que me fascina. Con la que yo quiero estar hasta la muerte y vivir toda una vida. Niña linda por favor dame tu mano, prometo hacerte feliz, yo voy a cuidar de ti, yo voy a velar tus sueños mientras tú cierras los ojos. Yo seré tu compañero, tú serás mi gran tesoro, te has convertido en mi todo. Niña linda, tú le haces falta mi cuento, oye muy bien lo que digo, sin ti no tiene sentido, te despertarán mis besos en lugar de mis llamadas. Tu jardín estoy haciendo de rosas rojas y blancas. Tú eres a quien yo esperaba de hace tiempo, muchas veces te lo he dicho. Me permites gritarlo a los cuatro vientos, diré que te necesito, dime tú si te merezco, siguen en los requisitos. Niña linda por favor dame tu mano, prometo hacerte feliz, yo voy a cuidar de ti, yo voy a velar tus sueños mientras tú cierras los ojos. Yo seré tu compañero, tú serás mi gran tesoro, te has convertido en mi todo. Niña linda, tú le haces falta mi cuento, oye muy bien lo que digo, sin ti no tiene sentido, te despertarán mis besos en lugar de mis llamadas. Un jardín estoy haciendo de rosas rojas y blancas. Y así nos vamos, flebes, despacito, por otra vez. Tú eres un sueño. Un abuelo a todos. Gracias.